La salteña boliviana tiene sus secretos desde sus sabores hasta su textura, es incomparable y no tiene competencia, asegura Don Lucio Choquehuanca, un emprendedor boliviano que triunfa con su cadena de salteñas en Buenos Aires, Argentina. Hace 20 años cuando la gente retornaba a Bolivia por una situación crítica en ese país, Don Lucio decidió mantenerse firme y emprender un nuevo negocio junto a su esposa para salir adelante. Al principio no sabía, yo tardé casualmente en aprender, fui el padre de las salteñas, tardé 11 años, yo me dedicaba siempre a negociar, a vender, a que no les falten ningún material o más. Y tampoco les falte su sueldo, para eso al principio cuando yo empecé salía a vender a la calle. Salteñas el Conejo actualmente cuenta con su propia planta de elaboración en Buenos Aires, tiene seis locales y es uno de los emprendimientos más destacados entre la gastronomía boliviana en ese país. Que tengamos este de nuestra tierra Bolivia, es muy bueno, es rico y original. Vine y disfruté de toda la gente, así que es lo mejor, las mejores, están muy buenas. Mi gran sueño es volver a Bolivia, volver a Bolivia y hacer otra microempresa para aprender de Bolivia y expandir acá en la Argentina nuestros gustos y sabores. A partir de su experiencia, su consejo para los jóvenes que aspiran a tener algún emprendimiento es decisión y llevar adelante. La buena voluntad y la preposición es fundamental y la educación para estos chicos que quieren salir a estudiar, con eso van a comprar el mundo, como yo lo hice. Y bueno, pues ganas, ganas hay que ponerle a todo, así se venga la noche hay que ponerle ganas. Donde sea y como sea.